Al hilo un poco también de lo que comentaba antes en el vídeo anterior sobre la posibilidad de que Mbappé cobre un bonus precisamente por ser pichichi en el Real Madrid es que de alguna manera va a quedar prácticamente igualado no en salario pero sí en otras condiciones a Vinicius Junior. Parece que el Real Madrid efectivamente está de algún modo preparando la llegada del jugador y en este sentido parece que todos van a partir de la misma línea y eso incluye lógicamente a Vinicius Junior con el que le va a igualar los contratos serían hasta 2028 tendrían cláusulas lógicamente por ganar balón de oro y pichichi y bueno pues como digo en lo que probablemente más se van a diferenciar es precisamente en el sueldo. Yo no creo que evidentemente Mbappé venga a cobrar 8 millones vamos ni de lejos yo creo que Mbappé va a venir a cobrar seguramente por lo menos 15 millones por lo menos lo que cobra Gareth Bale y es normal Mbappé lleva varios años ya siendo jugador de élite Vinicius realmente ha roto este año y bueno pues en ese sentido creo que la diferencia está o viene precisamente dada por eso. Luego además hay que tener en cuenta que hay un tercero en discordia como dicen aquí que es Erling Haaland que probablemente también entre un poco en esa dinámica de seguramente hacerle un contrato largo hasta 2028 y luego el sueldo va a ser una incógnita pero yo creo que el jugador va a estar pues probablemente en el sueldo de Mbappé o quizá un pelín menos porque en realidad Haaland ha estado no lleva tanto como Mbappé aunque bueno son jugadores que más o menos llevan lo mismo pero bueno tiene que estar un poco ahí entre Vinicius y Mbappé o quizá con Mbappé a lo mejor como ahora en estos últimos años ha marcado tantos goles le sumo un montón la cuota no lo sé pero también es verdad que estas lesiones que como digo le tienen ahora mismo apartado del fútbol pues también tiran un poco para abajo del dinero que se le puede ofrecer así que bueno yo creo que más o menos van a estar los tres por ahí por lo menos en duración de contrato van a tener unas similitudes muy grandes porque al final son jugadores que rondan más o menos los mismos años en el fútbol de élite así que yo creo que va a estar todo muy muy parejo